Hola, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Mildred y aquí les estaré mostrando una alternativa de generar algunos ingresos con tus redes sociales sin tener una gran cantidad de suscriptores. Pero ante todo les quiero explicar cómo llegué a este video. Básicamente creo que lo he comentado en unos shorts, estoy construyendo, estoy en el proceso de lanzar un emprendimiento, entonces últimamente he estado visitando proveedores acá en mi país, yo vivo en Venezuela y bueno ya llegué a esa etapa que quiero tener un emprendimiento, tener un negocio, tener una segunda, una tercera entrada. Yo les había dicho en unos videos hace como dos o tres meses que me había reincorporado a trabajar, un trabajo tradicional. Ya estoy nuevamente dedicada a trabajar en freelance y creo que ya llegó ese momento en que es donde quiero tener un negocio. Quiero tener un negocio, quiero que sea algo mío, voy a tener una tienda online, pero también quiero que algunos productos sean hechos por estas manos, pero también voy a necesitar algunos accesorios y es por eso que he estado buscando proveedores, tiendas online en el exterior. Y estuve comprando algunas cositas también, que ya les mostré un video que hice un unboxing de Temo, que esta es la página que les voy a enseñar o la plataforma o el marketplace que les voy a enseñar cómo ganar algunos dólares con ella, con pocos seguidores. Compré algunas mercancías, bueno más que mercancías, algunos equipos para probarlo. Luego me di cuenta que tenían un programa de influencer, yo nada más pude, me dieron algunos dólares y pude comprar algunas cosas, pero este programa terminó, entonces yo lo dejé así. Pero igual estoy constantemente revisando y encargando algunas cosas que voy a necesitar como que paquetes para hacer envíos en mi país y ese tipo de cosas. Esas mercancías las voy a comprar en Temo o las he estado comprando en Temo. Y hace como menos de una semana o dos, menos de una semana o dos me di cuenta que tienen un programa de afiliados, que si nosotros encontramos personas, nuevos usuarios que se instalen en la aplicación, estaremos ganando unos dólares. Pero otra cosa que sí me interesó es que también por estar subiendo contenidos a tus redes sociales, haciendo reseñas, están dando unos dólares. O sea, podemos hacer creo que 40 dólares en un mes y esto se retira por Paypal o también dependiendo del país. Yo como estoy en Venezuela voy a retirar por Paypal. Y empecé a utilizar mis cuentas personales que son Instagram, que las voy a dejar acá, acá casi nadie me sigue. Y en TikTok tampoco, mi fuerte es YouTube. Entonces dije, bueno, si una persona con menos de mil seguidores en sus redes sociales puede, creo que otros podrían. Así que les voy a explicar cómo sería el proceso, que es muy sencillo. Bueno, ahora bien, ya nos encontramos en Temu. Este primer paso para poder ganar comisiones es para cualquier persona. Ustedes simplemente van, abren su cuenta en Temu. Yo siento que es mejor hacerlo por el teléfono, pero yo les estoy desde la app. Yo les estoy explicando desde la web porque siento que es mucho más fácil de ustedes verlo. Ustedes se van a registrar en Temu, van a descargar la app. Yo les voy a dejar mi enlace de afiliado en la descripción del video, si lo quieren utilizar. Si no, no hay ningún tipo de problema. Ya con ver el video y que ustedes aprendan, ya yo estoy ganando. Bueno, acá podemos colocar, no sé, programa de afiliados, pero no siempre funcionan. Así que no siempre el buscador como que te va a la opción directamente. Así que yo les recomiendo que le den afiliado e influencer, gana comisiones. Y les va a abrir esto. Creo que es posible, todo depende de... Porque siento que estas promociones varían entre personas, entre cuentas. Es posible que les den un 5 dólares de regalo por unirse a esta campaña. Como ya lo hice hace tiempo, puede ser que ustedes les diga algo de unirse o algo. Pero esta parte sí es para todo. Y aquí les voy a estar mostrando los beneficios. Básicamente, ustedes por hacerle compartir con sus amistades, que descarguen la app y que hagan compras, estarán ganando dinero. Pero también hay una opción de que nada más por descargar la app y iniciar sesión también podrán estar ganando dinero. Pero solamente se toma en cuenta 15 países que se los voy a estar demostrando. Por ejemplo, Australia. Aquí podemos ver que nos podríamos ganar entre un 5 y un 20% de comisión en pedidos realizados en un plazo de 30 días después de que tu referido descargue la aplicación. Bueno, si estamos hablando en español, es bastante complicado que alguien en Australia ve este video. Pero bueno. Y aquí estaríamos ganando 2 dólares por cada descarga. Por cada referido que descargue e inicie sesión. 2 dólares. Y aquí estarán los que van a obtener tus referidos, tus amistades. Porque obviamente la persona que descargue la app a través de tu enlace tiene que recibir beneficios. Porque si no es tu amigo o es una persona desconocida, no va a querer utilizar tu enlace. Entonces aquí están los kits de cupones de 100 dólares, 30% de descuento creo que para los nuevos usuarios. Los nuevos usuarios de la aplicación pueden caer su código para disfrutar 30%. O sea, las personas que descarguen o utilicen mi código y van a ser compragentemo van a estar recibiendo un descuento. Esto puede variar, puede ser más del 30. O sea, esta aplicación la he estado utilizando y con esto de los cupones es una locura. Ahora, cuando digo una locura no es que no se lleven a cabo, si se llevan a cabo. Pero he comprado, me han dado cosas por un centavo. Pero obviamente yo sé que es porque están en un momento que están invirtiendo en demasiado marketing. Quizás están lo más probable es que estén en pérdida. Y también es un poquito más económico acá porque ellos se contactan directamente con los proveedores, por así decirlo. Regalos gratis, los nuevos usuarios de la aplicación tienen la oportunidad de recibir un regalo gratis de Temos, ofertas exclusivas. Bueno, acá tenemos Brasil. Que por cada persona que descargue y haga un pedido utilizando nuestro enlace, estaremos ganando 5 dólares con 52. Y aquí podemos ver, ya es un poquito, bueno, Brasil, si podemos conseguir quizás a alguien que vea nuestro video. Acá está en Colombia. Esto es lo que estaríamos ganando. Si descargan la aplicación, si son referidos, ellos estarían ganando, el usuario tú estarías ganando entre un 10 y un 30% de comisión de las ventas o de las compras que realiza este usuario. Y hay varios países, Canadá, nada más por descargar, vamos a cerrar esto acá, nada más por descargar la aplicación e iniciar sesión. Canadá, creo que Corea también, ah no, descargue y haga pedido. Chile descarga, vamos a ver, Chile, por cada referido que descargue y haga pedido. Veo que nada más por iniciar sesión y ser, o sea, nada más por entrar en la aplicación e iniciar sesión, ya nos están dando 5 dólares por Estados Unidos y Australia. También está disponible para México. Bueno, en fin, son 5 países de los cuales hay varios países de Latinoamérica, Perú, Bi México, Bi Brasil, Bi Colombia, República Dominicana. Uruguay no había visto, creo que este es nuevo, entonces sí hay varios países de Latinoamérica para poder referir y ganar. Yo les recomiendo que esto lo abran desde la app, si van a intentar, porque por ejemplo yo vi desde la app que acá me salió una promoción que por yo compartir en mi Instagram me daban 2 dólares. Entonces los 5 dólares que te dan de regalo más los 2 dólares son 7. Y se estarán preguntando, ajá, ¿cómo podemos sacar el dinero? Bueno, dependiendo, si estás en Colombia, creo que en su, en Colombia, México, directamente a tu cuenta, en otros países vamos a tener que hacerlo a través de Paypal. Y el mínimo son 20 dólares, ya yo tengo casi 19 dólares porque lo que vas ganando en 2, 3 días te lo transfieren al saldo para retirar. Vamos a ver si le doy acá. Bueno, esto es lo que he estado ganando que ya les voy a mostrar. Esta es la forma del programa de afiliados. Puede ser un poco difícil, un poco fácil, pero bueno, ya se los estoy mostrando acá. En esta misma parte del programa de afiliados está lo de Influencer. Ya mi cuenta es vieja y como se los dije desde un inicio, yo tuve la oportunidad de unirme a este programa de Influencer, pero nada más pude sacarle provecho en una sola oportunidad. Me gusta y deberían ustedes intentar, me imagino que si le dan a la parte de Influencer, les va a pedir que se conecten a una red social, sé que ellos aceptan Instagram, TikTok y YouTube. Y lo pueden intentar. Esta parte, si les digo, lo pueden intentar a ver qué tal. Y les darían un saldo, deberían darle, si son aceptados, le deberían dar un saldo para hacer algunos pedidos y poder hacer unas publicidades. Por ejemplo, yo descubrí que me podía unir a campañas, podemos desglosar y ganar un dinero. Y yo aquí estoy utilizando mi Instagram y mi TikTok, donde no tengo ni mil suscriptores. Sé que se pueden a partir de 300, 350 personas, pero ya esta parte sí sería para ver si ustedes son aceptados. Sé que a partir de 300, 350 pueden aceptarlos como Influencer, les pueden dar un saldo y pueden ganar hasta 120 dólares por hacer contenido de Temu. Yo, lastimosamente, no voy a estar generando tanto porque no puedo llenar o no siento bien llenar el canal con tantas cosas de Temu. Quizás shorts sí, pero tampoco es que estoy pidiendo mucho y lo que estoy pidiendo es para mí otras cosas personales que las estoy pagando con mi dinero. Son para mi emprendimiento y eso todavía no las quiero mostrar y no, y es más de mi emprendimiento y son algunos accesorios. Entonces, por eso es que cuando mucho pueda ganar, no sé, puede hacer tres publicaciones de Temu. Pero bueno, acá les dejo, esto es ideal para un canal de blogs, de vida común, no sé, beauty. Y las chicas estas que hablan de belleza, beauty influencer, no sé, aquí estoy inventando palabras. Y bueno, nos estamos viendo, quizás les haga un video cuando llegue acá a los 20 dólares, un short, un short. Y me dicen si les llamó la atención, igual esto de los afiliados es algo muy conocido en internet, pero en esta he visto que no se habla tanto aquí en YouTube, por los momentos, del programa de afiliados de Temu. Y es una forma de ganar dinero y yo intento hacer dinero, o explicarles varias formas de generar dinero a través de internet. Unas les van a funcionar a unos y otras a otro tipo de personas. Muchas gracias por estar en el canal. Suscríbanse y denle un like al video. ¡Gracias por ver el video!